Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy os voy a enseñar una herramienta que he descubierto hace poco y que está fenomenal para poder conectar tu VS Code a tu cuenta de Google Collab y que puedas utilizar el recurso, la máquina virtual que está sirviendo Google Collab para hacer software remoto, o sea, development remoto. No te recomiendo, un aviso antes de empezar, no te recomiendo usar esto con la versión gratuita porque está no específicamente prohibido, pero posiblemente se violarían los acuerdos, los términos de uso del servicio de la parte gratuita, pero aquellos como yo, que usamos la versión profesional, pues no hay ninguna limitación de que puedas hacer esto. ¿Qué es la ventaja que te da utilizar este truco? Pues que vas a poder usar la A100 que tienes en tu conexión profesional del Collab Pro y bueno, y los recursos aparte que puedes tener acceso también a la velocidad de Internet con la que se conecta el Collab Pro y otra serie de ventajas. Yo lo encuentro bastante interesante y bueno, es a tu elección el que lo uses o no lo uses. La herramienta que he descubierto en definitiva, os la voy a enseñar en un momentito, se llama, es una librería, está usando esencialmente los túneles de GitHub y necesitáis también tener instalado en el VS Code una herramienta que os enseñé en un vídeo anterior que son las conexiones remotas en las que podéis establecer conexiones vía SSH a contenedores, a servidores y también establecer túneles. Los túneles no solo se hacen con GitHub, se pueden hacer también con Microsoft y esta persona ha creado una librería, aquí os la pongo, para conectaros, para crear un túnel utilizando la capacidad que da GitHub de crear estos túneles SSH, puedes conectar desde el Collab Pro o desde Collab, se puede hacer también desde la versión gratuita, pero lo dicho, leeros las condiciones de servicio y esto es una decisión vuestra, yo ya os lo digo, yo no la recomiendo. Yo lo haría desde una versión Pro, se paga, no es muy caro el Collab Pro y tienes acceso incluso a unas GPUs bastante más potentes. Yo aquí estoy usando una T4, como veis, y ahora lo veréis en el VS Code. Bueno, echarle un vistazo al repositorio, os lo pongo aquí y bueno, las instrucciones están perfectamente detalladas y esencialmente te instalas la librería, que es bastante pequeñita, puedes ver también el contenido de cómo lo ha hecho y podrías crearte tu propia librería también, eso es Add2You. Yo aquí para haceros el vídeo y seguramente, bueno, pues ya la retocaré yo para lo que me interese. Una vez que te instalas la librería, pues le importas el Collab Connect y lanzas el único método que tiene el paquete. El paquete lo que hace es montarte el Drive, una vez que montas el Drive con tu cuenta, la misma cuenta que tienes asociada obviamente al Collab Pro, pues como veis abajo te pide acceso a GitHub y te da un código para que lo introduzcas en el login. Entonces una vez que haces aquí, le das aquí, continúas y autorizas Visual Code Studio. Entonces ahora está el dispositivo conectado, podéis cerrar esa pantalla, os podéis ir aquí a la parte de sesión, podéis conectar aquí y ver qué máquina tenéis. Y desde el VS Code, podéis ahora levantar un VS Code y os vais a la parte de, hacéis Control, Sheet, P, os vais a Tunnels, Connect to Tunnel, GitHub y ahora él te va a hacer una lista de los túneles que tenéis levantados. Veis aquí, este es offline, este es el que he usado antes, ahora tengo este levantado, este túnel, os conectáis al túnel y como veis aquí está levantando el VS Code en la máquina de Collab y bueno, pues ya estáis conectados. Ahora podréis abrir una carpeta dentro de vuestro Drive, os entra Root, obviamente, pero os podéis ir a, por ejemplo, a Collab, aquí, simplemente le dais a Collab. Bien. Rush de Autor, ahora podéis abrir un terminal y si queréis, NVIDIA SMI como veis aquí tenemos una T4 podemos hacer el UNAME menos A para que veáis que estamos en la misma sesión veis, es 6FD vamos a comprobar de que esta es la sesión la misma sesión o sea, estamos conectados aquí a este a este Collab y ahora pues bueno, lo que te, lo que quieras hacer, instalas una librería instalas, lo normal es que como lo pienso utilizar yo es y poner un repositorio de, en el que esté trabajando en mi drive, copiarlo ahí y hacer el desarrollo y utilizar la GPU cuando sea necesario. lo que es, puedes hacer que hacer el desarrollo si quieres el local y cuando quieras llegar a probar una característica concreta que necesites el acceso a una GPU potente pues te conectas a través del túnel y la compruebas. yo lo veo bastante práctico y como os digo para saltar en muchos momentos las limitaciones que tenemos con las GPU domésticas pues es una solución que al menos la puedes tener ahí en el, como se dice, en tu repertorio y la usas cuando te sea necesaria. una vez que quieras terminar el proceso pues sencillamente cierras el Collab Pro y en el, en lo que es el, perdón, cierras el VS Code y aquí pues sencillamente terminas el Runtime. y una vez que terminas el Runtime pues aquello, veis aquí que también os está dando los, los logs de, 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 de la conexión y, y bueno, pues es una forma también de que, de que tengáis control de que, de que es lo que está pasando. Muy bien, eso es todo, espero que os haya gustado, os voy a poner también un, un, este, este notebook en el repositorio y os lo pondré también un acceso al, 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 al mismo en los comentarios en la descripción del vídeo. Espero que os haya gustado y como os digo siempre si os ha gustado pues le dais un link, un like y, y nada, y si no estáis suscritos al canal pues ya es hora de que lo hagáis. Venga, un saludo, hasta pronto. Gracias.